Un porrazo de 35 metros le entregó al alemán Christian Hon el título en el campeonato mundial de clavados que se disputó en Hessen. Van a ver por qué fue un porrazo. Hessen Alemania recibió un particular concurso de clavados en el que poco importaba la técnica. Aunque en algún momento lo que sí tenía mucho valor era la entrada al agua. Por el dolor que podrían sufrir los osados participantes al caer en la piscina. Esto es una locura. Cuando entras de espalda al agua corres algún riesgo, por lo que podemos hablar de un deporte peligroso. Los más de 100 concursantes que representaron a Suiza, Alemania, Austria, Australia, Dinamarca y Filipinas retaron a la gravedad desde la plataforma de 10 metros. Pero quien sorprendió y se llevó el primer lugar al saltar desde una altura de 35 metros fue Christian Hon. Es difícil de describir. Sientes que la adrenalina corre por todo tu cuerpo cuando saltas desde esa altura. Desde ya estos particulares clavadistas se preparan para superar el próximo año la marca de Christian. Seguramente con más altura y con menos estilo. ¡Ah! ¡Ah!